Buenos días, buenos días a los criadores Aquí tenemos los pollitos Dos semanas nacidos Están muy saludables, gracias a Dios Me encanta esta gallina Esta es la gallina de 9 para de 4 Tiene una línea muy buena Y los hijos de los pollitos Son el gallo de las 3 peleas Un gallo muy bueno también Un gallo que toda la pelea no dura más de 2 minutos Por eso lo cogimos a guapadrián Ahí están los pollitos Están saludables Y duchando Que no se enfermen Eso es duchar El gallito que se enferma no sirve para el combate Aquí lo tengamos en el día en el piso Y en la noche lo tengamos arriba Aquí ya nos está grabando Preceptado Mira que pollo Me hacemos acá Mira que gallinas Me hacemos acá Una broma Que no se deshuno Alcone Una broma